Gracias por ver el video. Gracias, elegante. Gracias, elegante. Gracias, elegante. Es excepcional porque hoy, 2 de abril de 2011, regresamos al aire con una novísima, fragante, primaveral, temporada 2011, la novena temporada de la dichosa palabra inicia. O sea que se nos han muerto algunas neuronas en el camino, por eso digo que a lo mejor no nos nace tan bien, pero no se asusten, se nos van a ir muriendo más cada vez. Sin embargo, nos renacen cosas electrónicas, ya ven que a mí luego eso no me entusiasma mucho, pero yo sé que a muchos les van a entusiasmar que tengamos página de Facebook. Hay un grupo en Facebook que se llama La Dichosa Palabra y ahora tenemos cuenta de Twitter para que emitan gorjeos incordantes a arroba la dichosa 22. La Dichosa 22 es nuestra cuenta en Twitter. Por favor, escríbanos tweets, escríbanos mensajes en Facebook, escríbanos correos electrónicos, que es lo que nos gusta a los viejitos como a mí. En los correos electrónicos nos pueden pedir que hablemos de cierta palabra o de cierto autor o de cierto libro en Facebook y en Twitter nada más. Muchas ternezas, cariños y carazos, por favor. Mientras tanto, les decimos que también les hacemos una pregunta para los que nos siguen en Twitter. ¿Por qué no nos dicen, a ver, supongamos que apareciera aquí un marciano bailando cha-cha-cha o no, al gusto, si ustedes quisieran que dejara de bailar cha-cha-cha un rato, ¿qué libro le recomendarían que leyera? ¿Qué libro le recomendarían que leyera a un extraterrestre? Díganos eso para estrenar nuestra cuenta en Twitter que es arroba la dichosa 22. Por cierto, vía correo electrónico, si no les hemos contestado alguna pregunta, pues no nos guarden rencor y mándenosla otra vez. Después de haber puesto todas las reglas del juego, y ya para callarme, me pondré a leer el libro que tengo aquí y permitiré que se presenten mis compañeros. Buenas noches, a mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes al inicio de esta novena temporada de La Dichosa Palabra. Ojalá que esta novena, la novena, nos quede tan bonita como le quedó a Ludwig van Beethoven. Bueno, este año 2011 además es un año muy peculiar, porque es un año de esos en los que la suma de los dos primeros dígitos del año es igual a la suma de los dos últimos dígitos del año. Algo que no ocurrió en el siglo XX, sino en 1910, y que en este siglo XXI ya ocurrió en el 2002, pero no va a volver a ocurrir, sino hasta el 2020, a menos que mis aritméticas ya estén para el arrastre. Más allá de los números, y aprovechando que estamos de nuevo al aire, me gustaría citar unas palabras que vienen de un verso que algo tiene que ver con el aire, más precisamente tiene que ver con el viento. Son unas palabras de una famosísima canción de Bob Dylan, de las canciones más famosas de los años 60. La respuesta está en el viento, the answer is blowing in the wind. Y decía Bob Dylan en aquella célebre canción, ¿cuántos muertos se necesitan antes de que sepamos que hay demasiados hombres que ya están muertos? Buenas noches, soy Pablo Gullosa. Como verán, hemos empezado esta temporada con mucha tecnología, con muchas notas musicales, hasta con matemáticas. Yo les recuerdo que aquí en La Dichosa Palabra hacemos culto a los libros, a la lectura, y que tratamos un poquito de contagiarles este amor por las palabras, por las letras y por los libros. Y como casi casi ya es hora de cenar para algunos, y seguro han estado hambriento de dichosas palabras durante todos estos meses de receso, yo traigo una frase de Francis Bacon que dice, algunos libros son probados, otros devorados, y poquísimos masticados y digeridos. Yo les invito a que esta temporada de La Dichosa Palabra también sigan leyendo, y por qué no, compartiendo con nosotros dichosas palabras. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, a mí también me da mucho gusto de nuevo iniciar con ustedes, en este, como dice Pablo, novena temporada, nueve años, nueve, como un embarazo. O sea que esperemos parir algo interesante, nuevo esta temporada. Y bueno, después de estos terribles tsunamis que acosan al mundo, el tsunami también de los musulmanes, de las revoluciones árabes, y de tantos cambios que han sucedido mientras estuvimos fuera del aire, pues me gustaría mejor recurrir a un eterno parámetro de referencia, citando a Sarita Montiel, que decía que las mujeres perdidas son las más buscadas por los hombres. Esta cita me permite, además, felicitar a mi querida Pilar Montetioca Sicilia, que su revista Algarabía cumple 10 años. Esta, mi cita, es precisamente la de la solapa, la de la contraportada de la revista de este mes. Un abrazo a todos ustedes. ¡Qué gusto estar aquí! Soy Germán Ortega, buenas noches. Ciertamente esta cuestión del tiempo es fuerte. Hoy me informaron que un niño que yo conocía, que hacía mucho ruido, Alonso Cortés Vázquez, ahora cumple 34 años. Ya se hizo hasta percusionista profesional. Pero bueno, yo lo vi como de cuatro. Oye, pero explícanos por qué hacía mucho ruido. Porque agarraba los botes de la leche y comenzaba con eso. Y siempre, cuando pasa eso, siempre se dice que ya traía en la sangre luego la profesión que uno va a tener. El tam-tam de la sangre. Yo me encontré un textito, unos graforismos, de María Teresa Lescano en la revista La Otra, que es una revista de poesía, que son una especie como de anuncios con términos gramaticales. Oigan este que me gustó mucho. Dice, predicado nominativo nostálgico, busca idea afín para configurar eventual conjunción copulativa, abstenerse aumentativos y adverbios de negación. Tiene otros mejores, pero lo voy a seguir leyendo. Soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa. Bueno, y yo con mi optimismo característico, y aprovechando la fecha, no puedo sino recitarles cuatro versitos de uno de mis poetas favoritos, de Ties Elliot, de la Tierra Valdía. Son tristes, pero vienen al caso. Abril es el mes más cruel, cría lilas fuera de la tierra muerta, mezcla memoria y deseo, agita oscuras raíces con lluvia primaveral. Yo creo que Elliot tiene toda la razón, yo creo que abril es el mes más cruel, pero la dichosa palabra haremos esfuerzos desaforados por desmentirlo esta noche, y por lo tanto empezaremos a contestar jocosamente sus dichosas preguntas. Como la de Rosa Carvajal, que pregunta, ¿qué es tabula rasa? ¿Qué es tabula? Bueno, la tabula rasa, primero, digamos, en un sentido literal, eran unas tablillas, unas maderitas juntas, muchas veces a manera de edíptico, que usaban los romanos, inclusive los europeos, en la Edad Media, para escribir. Estaban recubiertas de cera y ahí tomaban apuntes. Luego, a la hora de querer borrar la tabla para poder escribir algo nuevo, calentaban un poquito la tableta y entonces podían darle forma nuevamente a la cera y hacían una superficie lisa. A esa tableta ya... Con una espátula. Con una espátula, ¿no? Escribían con un estilos, ¿no? Y a la hora en que estaba nuevamente lisa la tablilla, pues tenían una tabula rasa, es decir, una superficie limpia, lo que nosotros llamaríamos aquí quizá un hoje en blanco, ¿no? Sí, o una tabla rasa, que lo decimos... Digo, me imagino que vas a hablar de un significado mucho más complejo de tabula rasa, pero, digamos, en el habla popular existe hacer tabla rasa, es decir, hacer borrón y cuenta nueva. Exacto, un borrón y cuenta nueva, de manera figurada ya la tabla rasa, la tabula rasa o la tabla rasa o cualquiera de sus traducciones al español, porque es una expresión obviamente latina, pues tiene que ver con algo que en filosofía fue desarrollado sobre todo por Locke, pero la metáfora es de Aristóteles y es esta idea de que el ser humano nace con la mente totalmente en blanco y el alma totalmente en blanco y es que es solamente la experiencia lo que va a aprender del ambiente, lo que va a formar a la persona. Es una teoría muy extendida, muy popular entre los filósofos, muy popular posiblemente todavía hoy entre muchas personas de buen corazón, que creen que las personas nacen, digamos, totalmente en blanco y que es el ambiente, la manera en que los padres los crían, lo que les va a dar un montón de cosas, maneras de ser. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los 60's, que muchas personas decían que los niños jugaban con cochecitos y las niñas con muñecas solo por una cuestión cultural, que no había más que cultura en esa forma... Condicionamiento de juego. ...en esa manera de ser. Y es una teoría muy extendida. A mí me interesa mucho recomendarles ahora un libro de Steven Pinker que se llama precisamente así, La tabla rasa en español o de Blank Slate en inglés, que es una refutación muy documentada. Steven Pinker es un psicólogo lingüista, es uno de los teóricos más importantes acerca de cuál es el origen del lenguaje y Steven Pinker afirma en este libro que ese es un gran error y que tiene graves consecuencias a partir de esa teoría de la personalidad humana. Yo pienso, este ejemplo no lo pone Steven Pinker, pero yo pienso que cualquiera que haya visto cómo nacen unos perritos de que de inmediato todavía no tienen ninguna experiencia, tienen apenas unas cuantas horas y ya te das cuenta que unos son bien gandallas y otros son más pasivos y otros son más sociales y otros son más ariscos. O sea, ya hay diferencias. Traemos genes... No, la teoría se refuta además muy fácilmente. Pues entonces los hermanos serían mucho más parecidos de lo que son en realidad si no existen, si digamos todos llegáramos aquí en un estado de tabla rasa. Es decir, pues finalmente déjenme ponerme psicoanalítico, como siempre, pero además porque la tabla rasa es una de las premisas o digamos por ahí anda oculta en la teoría freudiana. Pues sí, hombre, la novela familiar tiene un peso importantísimo y la historia personal de un individuo, pero bueno, no todos los hermanos son iguales y sí los crearon los mismos papás y sí vivieron en el mismo hogar. Sí, si fueran iguales se casaban con la misma esposa todos los hermanos. O sea que hay lugares donde sí funciona la teoría. Claro, se toma como ejemplo lo de los gemelos, por ejemplo, que tienen el mismo material genético. Ahora también eso, yo no he leído el libro que citas, que debe estar muy interesante. Ahora también la cuestión de tabla rasa, sobre todo también muchos filósofos, como Condillac en el siglo XVII, un poco lo que decían era que también había dos aspectos. Un aspecto que trataba Aristóteles, que era el que se contrastaba con Platón, porque muchas veces precisamente a Aristóteles y a Platón se les contrastaba de que Platón era el de la no tabula rasa porque las ideas te venían desde antes y Aristóteles es el de la tabula rasa. Pero sobre todo Condillac decía que también había diferencias en que si estábamos condicionados, evidentemente, como tú decías, como los animales genéticamente en el sentido emocional, en el sentido instintivo, entonces Condillac decía que evidentemente traemos una carga irrefutable de programa biológico, instintivo, emocional, de herencia de padres, etcétera, lo que la psicología ha probado como una catedral es una verdad esa. Pero un poco lo que decía Condillac era que la discusión estaba si la mente, o sea, no las emociones, no la genética, si la mente, o sea, lo que es nada más la mente, era realmente una tabula rasa en el origen de las ideas y de los conceptos, o realmente heredábamos, como diría a lo mejor Jung, arquetipos y cuestiones que condicionan nuestra organización mental de la realidad, no nada más nuestra emoción. Yo creo que un poco lo que hace Steven Pinker más allá de la conversación de café y de que obviamente ahorita no puede uno soltar muchos datos ni nada, él se ha dedicado muchos años a investigar esto y es abrumadora la cantidad de evidencia que presenta para decir que efectivamente a nivel digamos, mental incluso, a nivel mental, cerebral, ya traemos conexiones muy marcadas antes incluso de que... Pero hay una versión también, volviendo al origen de las tablas, las tablas de madera que se vuelven a poner con cera para volver a ser escritas, un poco también de tapar el pasado, o sea, también hay una versión de lo que es la tabula rasa que significa de deja atrás el pasado porque hay esta imagen tan gráfica que es lo que mencionó Nicolás, o sea, que como figura retórica pues vale para decir oye, tabla rasa y de aquí para adelante, ¿no? Perdónenme que yo no deje atrás el pasado y regrese a él, pero regresando, yo no le he ido a Pinker, pero imagino que tampoco se puede refutar que hay una influencia por supuesto del entorno social, cultural y familiar en los seres humanos, es decir, coexisten a los determinados. Este debate tiene una historia, ese debate famoso que en inglés se dice entre nurture y nature, entre la naturaleza y la crianza diríamos en español. naturaleza y cultura. O la naturaleza y la cultura. un falso debate, ¿no? Es decir, los dos elementos están presentes siempre en los individuos. Claro, pero lo interesante es conocer más hasta qué punto llega esa influencia digamos de la genética y hasta qué punto hemos sobrevalorado la influencia del ambiente a la hora de determinar la personalidad que tienen las gentes. Y esto es interesante sobre todo porque ha tenido consecuencias sociales graves, por ejemplo, cuando se ha pretendido hacer ingeniería social para crear hombres más bondadosos en ciertos regímenes o de frustración de los padres que no han muchas veces logrado imprimir en esa tabla raza que han supuesto que son sus hijos, pues esas cosas que ellos les han transmitido porque asumen que asumieron erróneamente en la opinión de Pinker y de muchos especialistas que los hijos eran tablas razas sobre las que iban a escribir un montón de cosas. Y también pensar en un determinismo genético es una cosa bastante permiciosa porque la eugenesia, el tercer rey, la limpieza étnica, todo eso están basado en nociones de determinismo genético. Exacto, pero no es lo mismo. Y justamente son los peligros a los que por eso se vuelve tan interesante el libro de Pinker que me gusta recomendar porque ese es uno de los mayores temores de los intelectuales para asumir estas diferencias genéticas, el temor a realmente configurar esto que tú dices, una discriminación basada en los genes, etcétera, etcétera. Es una locura. Yendo a la pura palabra, la palabra tabla tiene sus usos y sus modos en el español usual salvarse en una tablita y hay uno que yo no sé realmente por eso lo lanzo aquí que es quedar tablas. En el ajedrez. Tener muchas tablas bueno, es manejar un escenario. Están en el escenario, las tablas del escenario. Eso sí, pero en el ajedrez es el ajedrez es quedar tablas. No sé de dónde venga porque por ejemplo hay una cuando alguien está tomando y ya sigue tomando y no se sigue emborrachando es que se ha entablado y se usa ese término pues, pero el quedar que es un poco como fijarse. Como en los toros se dice amorcillado que el toro quedó amorcillado se amorcilló y luego tenemos al famoso poeta mexicano José Juan Tablada que ahí quedó como que es como el ras del modernismo en la poesía mexicana hasta ahí llegó el modernismo punto hasta ahí llegó quedó al ras ahí con tablas. Las tablas rasas son también las que elijan los soldados rasos porque todo tiene que ser compatible. Yo quiero aprovechar uno de los ejemplos que puso Eduardo que es el de que toma y sigue tomando para poner la dichosa palabra de esta noche porque el que toma y sigue tomando aunque Eduardo lo repruebe moralmente lo único que está No, no lo repruebo lo fomento o lo fomento que es peor lo único que está es sediento tiene sed como la dichosa palabra que buscamos esta noche que es un sinónimo de sediento que tiene sed que otra manera hay de decir que alguien está sediento que tiene sed si contestan correctamente y sacian la sed que tenemos de conocer esa respuesta se pueden llevar que cosa se pueden llevar casi dan ganas siempre cuando habla uno de este libro levantarse ¿verdad? de William Shakespeare Hamlet en la biblioteca Shakespeare de Alianza Editorial y por supuesto traducida por Luis Astrana Marín increíblemente recomendable pues por supuesto para los que quieran volver a degustar a Shakespeare perdón que intervenga en una cosa acaba de salir la traducción que hizo Tomás Segovia en ediciones sin nombre de Hamlet esta hay que regalarla pero la otra hay que buscarla la otra hay que buscarla por supuesto y recuerden la obra más genial de la literatura dramática dicen muchos bueno también tenemos ejemplares de esta novela la maestra de piano de Yanis Yiki Lee una escritora de Hong Kong en esta editorial estupenda de Salamandra en su colección de narrativa a la que le demos muchos agradables descubrimientos y seguramente esta novela de Hong Kong yo no que he leído un escritor de Hong Kong ¿no? Bueno Hong Kong pues alguien podrá entrar a este mundo fascinante seguramente gracias a Salamandra colección y antes hablaba Germán de los 10 años de Algarabía bueno Algarabía ya todo un clásico aquí en la dichosa palabra cumple 10 años y lo hace con este número 79 maravilloso dedicado a Egipto es un país ahora que está un poco turbulento pero bueno tiene muchas maravillas mucha cuna de nuestra civilización también tiene un artículo dedicado al punk al trébol tiene la dichosa palabra que compartimos también con ellos y tiene una manera muy bonita de tomarse la vida la risoterapia también viene un artículo felicidades a Pilar por supuesto y este muy recomendable bueno lo recomendable ahora es irse a un corte comercial si queremos que nos paguen por hacer nuestro trabajo por lo tanto vamos a él y regresamos con más dichosas palabras aquí en esta nueva temporada la temporada 9 de la dichosa palabra nos la pagan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. Aquí seguimos en la dichosa palabra, la palabra, esta herramienta, este útil que los hombres tenemos para humanizarnos. Les mando un abrazo a todos mis alumnos de la licenciatura en urbanismo, a los de teorías especialmente, ellos saben por qué. Un abrazo. Bueno, tenemos aquí sus preguntas. Ignacio González nos pide que hablemos cuál es el origen de la cantina, caray. La C, tiene que ver con la dichosa palabra esta noche. Y con las palabras, hablando de las palabras que uno utiliza como herramienta en la cantina es un vocabulario muy especial. Conforme avanza la noche las empiezan a usar cada vez menos o cada vez peor, en todo caso. Sí, más repetitivas incluso. Fíjate que la cantina viene de canto. Hablando de todo un poco, era la palabra más bien, este, cantada. Dicen que tiene que ver con cantina, este diminutivo de la palabra canto. Pero no fue un canto de cantar. No, este, del italiano. Masinone vero e ventrovato. Eco, este, eco el capuchino. Cantina viene de la palabra italiana cantina, que significa no lo que hoy entendemos por cantina, sino como bodega, como un espacio que tenían en las casas, en algunos lugares y establecimientos para almacenar sobre todo carne. La carne que necesita, este, antes cuando no había refrigeradores, verdad, lo que hacían era utilizar espacios húmedos, fríos, los más frescos de las casas y las construcciones. Muchas veces estaban en los sótanos, bajo tierra, entonces ahí empezaron a almacenar carnes y se dieron cuenta, muy avispados ellos, de que también servía para algunas bebidas, como por ejemplo el vino, tan aficionados los italianos a ella. Y empezó a ser como una bodega, una cava, por así decirlo, una bóveda, donde se guardaba este tipo de alimentos, bebidas, en las casas, sobre todo en los lugares rurales, en el campo. Esta costumbre pasó a España, por toda esta influencia que hubo romana durante toda la Edad Media, por el Imperio Romano, y lo que se hizo en España es aprovechar estos lugares para dar de comer y de beber a un público, es decir, pues empezaba como a utilizar como un poco restaurante, un poco taberna. No, 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 estoy emocionando con la historia. Con la emocionando, porque ahora viene ya la botana. Y luego se quedó en desuso, esa palabra que empezó a usarse mucho, sobre todo en el ejército, como el ejército empezó a desaparecer un poco en la, bueno, después de la guerra, por supuesto, pero mucho antes ya esta palabra no se usaba, y luego apareció en México con una esplendorosa manera de llamar a un establecimiento, que en un principio era de baja categoría, donde solo podían entrar hombres, y donde se producía un ambiente, digamos, un poco distendido, es decir, se bebía mucho, se decían muchos improperios, había un comportamiento más... El dominó el jubilete. Bueno, hasta hace muy poco todavía, en muchísimas cantinas de este país nos dejaban entrar a las mujeres, o sea, ni hombres, ni mujeres, ni uniformados, decía, ni perros, ni mujeres, decía. Bueno, era una pirámide. Casi nomás faltaba. Qué bueno que ya podemos entrar. Le damos bastante color. Sí, los uniformados también están muy color. Oye, Laura, y sobre todo los letreros de las cantinas. A eso iba yo, de cómo la cantina ha aportado al vocabulario muchas cosas, muchos dichos, que además se jactan no solo de hacerlos y decirlos, sino que los muestran, y ahora mismo la cantina en México, fuera de ser un lugar rural y de baja categoría, al contrario, se han convertido en lugares legendarios, en lugares casi históricos, sobre todo en las ciudades, y hay todo un recorrido de cantinas, hay... Yo tengo amigos que las recorren todas. El mismo día, de verdad. Claro, por supuesto. Ya no son las nueve iglesias o las nueve misas, sino las nueve cantinas. Las nueve cantinas. Creo que eran siete, pero... ¿Y cantinas ya no se usa en España? Como cava, como lugar donde se guarda dentro de una casa... No como establecimiento mercantil. No, ahí es un bar o una taberna, que tienen significados un poquito con matices diferentes, porque bar, en un principio, era todo aquello que tenía barra, donde había una barra para... ¿Y la taberna? La taberna era como se llamaban a los lugares en los siglos XVIII y XIX, a los que se daba de comer a los viajeros y a los soldados que iban de paso. Es que te lo pregunto, porque la palabra ha migrado a otras lenguas, y entonces en inglés cantín tiene un poco el sentido español, es decir, el sentido de un establecimiento donde se come, fundamentalmente, pero en francés cantín, lo que es un comedor empresarial, o sea, digamos, derivó hacia allá específicamente. En inglés también es una cantimplora. Sí, también, una cantimplora, e incluso los caballos también, lo que llamamos una cantimplora. Porque guarda fresco, líquido. Y las sillas de los caballos también aquí traen cantinas, que eran unos... Eso sí viene de canto también. Bueno, tal vez igual. Sí, del canto, del canto, del canto, del canto rodado, y por eso se empezó a llamar cantina, porque era en las cuevas o en las cabas o en las, pues digamos, la orilla, la esquinita, el rincón, era una cosa que estaba boleada, ¿no? Que estaba la forma de hacer la esquina donde se guardaban las cosas más profundas. En cuanto a la literatura mexicana, pues la verdad es que sí hay escritores que están íntimamente asociados a la cantina. Yo creo que ninguno tanto como Renato Leduc, que de hecho en alguna cantina de Tlalpan, si no me equivoco, hay una placa en la que se afirma que ahí había nacido Renato Leduc, cierto, antes de que fuera cantina. Pero de cualquier manera, la vocación la traía, digamos, en las venas, y él despachaba, y bueno, muchos escritores mexicanos han despachado en la cantina. Hay un poema maravilloso de Eduardo Lizalde, donde celebra sus días de cantina con Jaime Sabines en una cantina de segunda clase ahí en San Ángel. Y Leduc, bueno, y muchos fotógrafos han sacado colecciones de nombres de cantinas. Yo me acuerdo de una que se llama Haz por venir. Haz por venir, buenísimo. Que eso lo entendería un mexicano, claro. Claro, claro. Porque quizá tenían nombres aún más pintorescos, como ella que decía, hasta aquí llegué. Sí, hay una diferencia, taberna, cantina, bar, va teniendo sus matices. Ninguna palabra realmente marca lo mismo. Pero cantina, al igual que el tequila, se ha adquirido una cosa como de mayor clase social, de mayor estatus que hace unos años. Hace unos años la cantina era de quinta. Y ahora da mucho caché entre los chicos, digamos, bien, fresas o ricos, o como quieran ustedes decirlo, ir a una cantina. Ir a una cantina. Vamos con nuestra dichosa frase. ¿Listos? Ahí sale en pantalla. Tienen que completarla, recuerden. La ciudad despertó de su letargo de... con una tibia y tierna... de muerto grande y de podrida... del incipit del otoño del patriarca. Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial y en la madrugada de lunes, y dice todo eso. Para los que adivinen o sepan, Eduardo. Tenemos el pequeño Larousse ilustrado. Míralo cómo está. Y es del 2011. Es que es pequeño todavía, pero tiene muchas palabras guardadas que serán ya palabras grandes dentro de poco. Bueno, tiene todas las palabras de la respuesta de la dichosa frase, entre otras. Sí, sí, sí. Pequeño, 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 pero ilustrado. Sí, es bien ilustrado. Hoy está dormido. Como el libro de... Bueno. De verdad, Duri. Muy bien. Ok. Ya. Y bueno, ¿seguimos ya? Sí, ya. Ya seguimos porque estamos medio atrasados aquí con las palabras. Raúl Gómez de León nos pregunta qué significa metástasis. Metástasis. Bueno, pues, una palabra... Metástasis es de esas palabras que tienen significado en distintas áreas, no solamente del cuerpo, sino también de disciplinas de conocimiento. Metástasis, por lo general, es como semiología. Semiología como ciencia de los signos, la ubicamos en lingüística, pero hay una cuestión de semiología en medicina, que es como un estudio de los síntomas, como signos. Metástasis es cambio de lugar. Entonces, la conocemos asociada al cáncer, a un tumor que hace metástasis, y entonces aparece en otros lugares, pero... Meta, más allá, stasis, en donde está parado. Exacto. Está parado más allá. Y entonces tiene, en retórica, si uno va al diccionario de Elena Beristain, ahí están los términos. En retórica es cuando... Tiene ahí dos acepciones, ¿no? Una es cuando yo hago una confesión atribuyéndosela a alguien. Por ejemplo, digo, ah, qué emocionado está Pablo Bullosa de comenzar la dichosa palabra. El emocionado soy yo, pero se lo paso a él. Atribuido como una proyección. Es decir, cambio de lugar. Me quiero contagiar. Hay una metástasis también cuando uno habla en presente para referirse al futuro. Usan mucho eso los historiadores. Dicen, y entonces, en el 2011, viene el presidente, se sienta en la nueva silla, etc. O al pasado. ¿Y el presente histórico también sería una forma de metástasis? Es una forma de metástasis. Metástasis. Que es curioso que el presente histórico haga metástasis. Porque siempre vamos a tener cargando el significado de la cuestión de los tumores. Es que ya lo dijo Laura. Nunca podemos liberarnos del pasado. Incluso hay una metástasis lingüística que es cuando se abre, hay una distensión en los labios para pronunciar las consonantes oclusivas. P-T-K. En el momento que haces P-T-I-K, estás teniendo una metástasis en los labios, que no es lo mismo que una metástasis bucal, ¿no? Sí, pero tiene, es una palabra que se puede usar en muchos lados. Podría incluso decirse que un enroque de ajedrez, pero esta ya es aportación mía. Es una metástasis. De nada, ¿sí? Es una metástasis, ¿sí? Cambiar de lugar a... O sea, los que quieren tener el don de la ubicuidad son los que están desesperados por la... Por la metástasis. Por hacer metástasis en todos lados. Oye, fíjate que hay meta, que es el prefijo este que decías tú que es más allá... De cambio. Que tiene que ver también en metalinguaje y en otro tipo de palabras, pero también meta significa cambio. Y lo vean, por ejemplo, en metáfora, ese meta no es el de metástasis, sino el de... No es el significado de metástasis, sino el significado de cambio, cuando tú le estás dando otro significado a las palabras, ¿no? Metamorfosis, cambias de forma. Ese meta es otro significado al que estabas comentando tú. Sí, es curioso, entonces, sí, porque el meta otro es más allá, han de tener su raíz de paréntesis. Sí, porque vas más allá de la forma. Pero luego... Es más allá del nombre, la metonimia. Sí, es pasar a otra cosa, es pasar a otra cosa, transformarse en otra cosa. Bueno, la palabra meta de llegar a la meta, también. Es llegar más allá. Claro, no nada más es llegar a la meta, es llegar más allá. Tienes que cruzar la meta. Cruzar la meta. Bueno, vamos con la dichosa frase. Para llegar más allá. A ver si ya adelantaron algo. La ciudad despertó de su letargo de pip, con una tibia y tierna brisa, brisa, de muerto grande y de podrida pip. O sea, es altisonante la palabra que buscamos. No, no. Del incipit del otoño del patriarca, durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial y en la madrugada de lunes y viene aquello. Bien, Pablo, para los que contesten. Bueno, tenemos un libro muy especial, son los dos volúmenes de esta obra impresionante, el Diccionario del Español de México. No son mexicanos, es el español que realmente se habla en México. Es un trabajo lexicográfico, de investigación muy grande, que le ha llevado años y años un vasto equipo de trabajo dirigido por nuestro amigo y admirado Luis Fernando Lara, el Diccionario del Español del Colegio de México. Ojalá tengan oportunidad de consultar esta obra en su casa. Y como ya ven que los premios de la dichosa frase son jugosos, aquí tenemos otro, el desastre de José Vasconcelos, maestro de la Juventud de América, en su obra del desastre, otra vez analizando un poco la situación de aquellos años de la editorial Trillas. ¿Son autobiografías? Sí. Bueno, pues tenemos que ir a un corte. Ahora venimos. Otra vez. 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 Bueno, continuamos aquí en La Dichosa Palabra, al inicio de esta novena temporada. Recuerden que en Twitter estamos recibiendo sus respuestas. No hay una respuesta correcta ni buena a esta pregunta que les hicimos. Es simplemente la pregunta de qué libro le darías a leer, ¿qué primer libro le recomendarías leer a un extraterrestre? Alguien que se presentara súbitamente ante ti, le dijeras, toma, lee esto. ¿Qué libro sería ese? ¿Tú le lees? ¿Le vas a decir al extraterrestre? ¿Tú le lees? Toma y lee como a San Agustín. Bueno, decíamos que si llega a México hay que a lo mejor darle el diccionario del español. No sería mala idea. Para que se comunique con nosotros. Un diccionario y andale esas buenas respuestas. Bueno, Esther Arenas nos pide que hablemos de algo muy gracioso, nos pide que hablemos de el peine como símbolo. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Ya salió el peine, está bien interesante. ¿Tú te peinas? Sí, contéstale. El peine, yo me peino también. Pero no sé cuál es el símbolo. El peine, bueno, el peine, los peines, pienso sobre todo en la literatura folclórica, en la literatura popular para encontrar el sentido del peine. El peine siempre está asociado a las sirenas, a las nereidas, a las ninfas, a las criaturas sobre todo del mar, del mar, a las diosas marinas, Tetis, Talasha, Afrodita, Venus, Salacia, Venus, Salacia. Era muy venerada por los romanos y todas estas diosas aparecían. No es Salacia, es Salacia. Salacia. Salacia, claro, a lo mejor es Salacia. El peine. Salacia, siempre aparecían peinándose, peinándose estas diosas marinas, estas ninfas, estas sirenas, aparecían peinándose así, el pelo así muy largo, el pelo se lo... Y evidentemente hay un simbolismo, hay un simbolismo erótico, seductor en el pelo. Entonces el peine, pues del contacto con el pelo, toma parte de su simbolismo erótico. Recuerden ustedes que en el Islam, ahora que estamos viendo estas revoluciones en los países islámicos, justamente las mujeres tienen que taparse el pelo. Y en el judaísmo, carmán. En el pelo, exactamente, el pelo, porque el pelo, pues andar con el pelo suelto, soltarse el pelo, es una cosa muy erótica, es casi una obscenidad. Sí, con la gloria trevi. Yo recuerdo el caso de, por ejemplo, cuando van a caminar ahí, a peregrinar a la Meca, las mujeres deben llevar el pelo cubierto. Y si por, evidentemente habría que estar loca para presentarse ahí deliberadamente a enseñar tu pelo, porque pues te matan, yo me imagino. Pero aún así, las mujeres que van muy bien cubiertas y todo, si por un error se les mueve lo que cubre el pelo, la cofia, lo que sea, hay una policía religiosa ahí y las golpean. Todo el mundo lo da como algo muy natural, pero las agarran, las muelen a palos, porque se les ha visto el pelo, lo cual es considerada una gran ofensa. A mí en el caso de las judías ortodoxas, no deja de parecerme, perdón, pero divertido, que para no mostrar su pelo, algunas se pongan una peluca. Porque bueno, si el pelo es un símbolo erótico, pues va a ser erótico, sea propio, sea ajeno. Es decir, parece un poco violatorio del propio argumento. Sí, es triste. O sea, tú lo consideras eso como la gente que se pone una camiseta, que tiene la silueta de un hombre desnudo o de una mujer desnuda. Exacto. Bueno, además, el pelo, el peine mismo, tiene también un sentido por su forma asociado con la lluvia, o sea, con la lluvia. También las mujeres que se peinaban el pelo, también en la Edad Media, los historiadores de las costumbres medievales nos dicen que las brujas, justamente para controlar el clima y hacer que lloviera, se peinaban, se peinaban, o sea, el pelo, el peine era como un instrumento mágico, ¿no mágico? ¿Y hacían llover? Para hacer llover. La palabra... Y si te descuidabas hasta piojos te oído. La palabra bruxa, bruxa, es el origen de la palabra bruja en nuestro idioma, que es una palabra vasca, y justamente quiere decir la controladora del clima, y era a través de los peines, o sea, estos peines eran como mágicos. Pero de la estática, digamos, ¿o qué? ¿Eh? De la estática. Bueno, no, tú ya estás pensando en un sentido... ¿Te acuerdas? En un sentido eléctrico, pero no, en un sentido de la forma, o sea, el peine es como, tiene forma, pues, como de caída de agua. Y esa es la palabra brujas, la misma que de la ciudad de Bélgica. No sé si la ciudad de Bélgica se llama brujas, brujas por ese origen, pero nuestra palabra bruja de bruja de maga, hechicera, es de origen vasco. Ahora, también el peine mismo, también está asociado con el agua, porque muchos peines antiguos tienen forma de barco, de barco. Entonces, el peine mismo casi parece un barco. Hay incluso algunas sirenas que hacen... Hay peines donde ponen la sirenita en la forma del peine, no sé dónde las hagan. Ahora, fíjate, la sirena, ahí está lo que estaba yo diciendo de la sirena. Ahora, otra cosa también del peine que es muy interesante, que el peine, los primeros peines que han encontrado los arqueólogos físicos, son peines de pescado, o sea, un pescado, los primeros peines se hicieron de esqueleto de pescado. Sí, se veían bien, pero olían a chivo. Bueno, pero fíjate, lo que estás diciendo de oler a chivo, exactamente, es el olor a pescado también, está asociado, por supuesto, a una cosa erótica, y la palabra griega, kteis, kteis, en griego, kteis, es peine. Están metiendo en camisa de once varas. La palabra griega, kteis, es peine, pero también... Las once varas son de ballena también. Cuando te metes en la camisa de once varas, es que huele pescado. Bueno, ya, ustedes me llevaron por allá, y la palabra kteis... De colmín. ¿Qué quiere decir en griego peine y quiere decir bulba? Ahora, en México, la verdad, el peine tiene una asociación, incluso hasta de clase social, ¿no? Hay un estrato social donde se usa el peine mucho, y se trae como aquí en la bolsa de aquí atrás. Se lo diga John Travolta. ¿Eh? Sí, sí, los peines. Sí, sí, John Travolta en la película. Lo que tú dices, los godos, los pueblos godos que invadieron el Imperio Romano, justamente los romanos decían que todo soldado godo, para que veas que no eran tan bárbaros, llevaban un peine. O sea, que sí les preocupaba mucho la peinada. Y bueno, otra cosa que se me ocurre es también que el peine, también sirve en los cuentos folclóricos como una especie de reja para proteger al héroe, y luego aventaban el peine, y entonces en los cuentos el peine trae al héroe un peine, lo avienta y entonces se convierte en una reja que lo protege contra un ogro o un dragón o algo. Bueno, vamos a ver, vamos a repetir la dichosa palabra de esta noche. Recuerden, es muy sencilla y es realmente una hermosa palabra, creo yo. La definición de esta palabra es simplemente esta sediento, que tiene mucha sed. ¿Cómo se le llama con otra palabra al que tiene mucha sed? Tenemos, tenemos de Daniel Krause, Fiebre, este joven autor, no me gusta mucho la palabra joven, pero sí es joven porque nada más tiene un libro ahí de recopilación, este se considera como su primera gran novela. Pero tiene una novela previa. La de Cuervos, ¿no? Cuervos, sí. Pero él no la considera del todo su novela seria. Bueno, yo he leído alguna vez este, sí, pero él mismo lo dice. Esta es la editorial Planeta y es acerca de la niñez, son cuentos acerca de ocho niños que representan cada uno una malva. Ah, entonces esta no es novela, son cuentos. Esta es una recopilación de ocho cuentos. No, ocho cuentos no, son ocho niños. No sé si cada niño corresponde a un cuento, pero son como ocho maneras de enfrentar la vida. Pero bueno, Daniel Krause, que hasta lo que yo sé, hasta lo que yo sabía, es coeditor del sitio de Letras Libres, ¿sabes que hablábamos de Letras Libres? Es correcto, sí, sí lo es. Muy bien, ¿qué más tenemos, Nicolás Alvarado? Tenemos además, Pablo, Mujeres por la Independencia, de Sebastián Alaniz, que es un prontuario, digamos, de heroínas de la Independencia Nacional, por una cortesía de Lectorum. Y tenemos también de Mario Bellatín, disecado, son dos relatos publicados por Sexto Piso. Ahí aparece la portada. La literatura de Mario Bellatín siempre, tanto cuanto desconcertante, siempre muy interesante. Bueno, ¿tenemos tiempo de poner otra pregunta? No, no. Dice nuestro productor que no, déjenme, antes de hacer el corte nada más, invitarlos a una conferencia que tendré en Puebla el próximo martes 12 de abril, a las 10 de la mañana, en el Teatro del Complejo Cultural Universitario. Ahí los esperamos, hablaremos sobre la creatividad. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a la dichosa palabra después de estos breves, pero importantes mensajes de nuestros patrocinadores. ¿Recuerdas lo de Daniel? ¡Gracias! 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 Estamos en los últimos minutos de este primer programa temporada 2011. Para todos aquellos que no nos vean el 2 de abril, no estamos en vivo. Para aquellos que nos están viendo el 2 de abril, ¿cómo están? Saludos también a la gente que nos vea desde YouTube, cualquier día que nos puedan ver y que colguemos este programa ahí arriba. Y por supuesto a toda la gente que nos vea desde Estados Unidos, en lo mejor de la dichosa palabra, que también sabemos que hay mucha gente allá detrás de las fronteras. Recuerden que estamos haciendo preguntas, el programa de hoy, en Twitter y en Facebook. Ahí solo pueden ustedes contestar a esas preguntas. Para todos aquellos que nos quieran hacer preguntas sobre palabras, que quieran ustedes que contestemos aquí en el programa, entonces sí, el teléfono y el correo electrónico, así como la dichosa palabra y la dichosa frase. Nos canta hoy unos minutos para contestar una última palabra, que es bien bonita. Alejandro Gutiérrez Romero nos preguntó el origen de Praga. No sé si de la palabra, de la ciudad. Hablamos de Praga, que es bien bonito. Pero es más fácil contestar del origen de la ciudad que del origen de la palabra. Porque la respuesta de la palabra es, aquí entre nos, quién sabe. Pero les puedo dar muchas hipótesis. Miren, o es checa o es eslava. Eso sí, que ni qué. Bueno, checa sería eslava, porque el checo es un... Pero checa la respuesta. O es checa, checa o es de una antigua raíz eslava. Ahora, ¿de dónde puede venir? Puede venir de Pra, que significa quicio. Puede venir de Praga, que significa vado. Sí, umbral, quicio, digamos, justamente el quicio, el lugar en donde está uno a punto de entrar a un lugar. O puede venir de Praga, que quiere decir vado. Y es interesante porque finalmente, a fin de cuentas, es la misma etimología. Y a fin de cuentas tiene que ver con una historia, con una leyenda, que es la leyenda de Libuce. Libuce hubiera sido una princesa, que hubiera sido la princesa que hubiera mandado construir el castillo de Praga. Ustedes saben que en la ciudad de Praga hay un castillo, un castillo muy importante, que ha sido la sede de los poderes, bueno, de los poderes de los reyes de Bohemia, de los emperadores del Sacro Imperio Romano, de los presidentes de Checoslovaquia, ahora de los presidentes de la República Checa. Es decir, la sede de los poderes del Estado Checo están justamente ahí en el castillo de Praga. Y se supone que esta princesa Libuce tuvo una visión y dijo que ahí, donde un hombre estuviera construyendo el quicio de una puerta, donde estuviera labrando, tallando el quicio de una puerta, el umbral de una puerta, bueno, ahí tenía que fundarse la ciudad. Y se supone que a partir de la historia del castillo, o sea, de la ciudad, viene la palabra. Hay más hipótesis. Entonces, podría ser también a partir de Praga, que quién sabe cómo se pronunciará, pero digamos sin la A, que significaría harina, por lo arenoso que es el terreno, por lo seco que es el terreno donde está el castillo, o naprasi, que significa en la roca, porque el castillo está asentado en una roca, pero pues quién sabe. Ahora, ya que mencionaste el castillo, la verdad es que literariamente no hay muchos ejemplos de esto, pero Praga en la literatura está íntimamente asociada con Franz Kafka, de manera, digamos, comparable solo, creo yo, a Dublín con Joyce, probablemente a Granada con García Lorca, y no mucho más, digamos que... Y es interesante además que esté asociada con Kafka, que es un escritor que escribía en alemán, un escritor checo que escribía en alemán, porque no era bien visto escribir en checo, pero eso nos habla también... Porque había un público lector mucho más reducido en checo que en alemán. Sí, pero el checo era una lengua como de segunda, claro. Pero nada más, permíteme terminar la idea, querido Germán. Este, parte de lo que quería decir es, eso habla también de Praga, que ya es otra de las interpretaciones que hace, se hace como umbral, como quicio, digamos, a el mundo germánico, es decir, sería justamente la frontera entre el mundo germánico y el mundo eslavo, Praga. Ojalá Hitler lo hubiera creído como tú. Hombre, pero perdón. No, lo que iba a decir es que a Libusa, Libuce, dices tú, yo había oído Libusa, ¿no?, mucho, y que bueno, algunos dicen que es totalmente un mito eso de Libusa, pero algunos dicen que no, que hay huellas de que probablemente existió una tal Libusa y que era en una época, como en muchos lugares germánicos y que rodearon al Imperio Romano, en donde hay la relación de alguna reina, de alguna gobernanta mujer, que eso es muy interesante, ¿no?, y que fueron algunas de las enemigas después del Imperio Romano. Pero la leyenda debe ser cierta, porque lo que pasa es que ella soñó que fuera un lugar donde un hombre estaba haciendo un umbral, ¿no?, en vez de un águila devorando a una serpiente, ¿no?, pero pues es la misma leyenda de fundación de Ciudad. Cuenta la leyenda que ya luego se casó con el hombre, que digo, ha estado más fácil que casarse con el águila. Que toda la dinastía... Bueno, por no hablar del normal, ¿no? Ahora, Praga es una ciudad que está ligada también, por supuesto, a muchísimas cosas de pintura y sobre todo al emperador Rodolfo, ¿no? El emperador Rodolfo II, el gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue un mago y que juntó hechiceros y todo. Y precisamente, Capcom vivió en la calle de los alquimistas, en la calle de los hechiceros, en la calle de los hacedores de milagros, ¿no? Y la colección que tenía el emperador Rodolfo de miles de cosas increíbles. La pintura también y la... Una conferencia también de una comunidad judía muy importante. Claro, el golem de Gustav Meir, que tanto admiraba a Borges, justamente se ubica... Judá León era rabino en Praga. En Praga, exacto. Y hay un libro de poemas de Vázquez Montalbán que se llama Praga, que es sobre Praga. Sí, una ciudad impresionante, impresionante, padrísima. Saludos a nuestros televidentes de Praga. ¿Praga tenemos? Que seguro no están entendiendo nada de lo que estamos diciendo. No sé, productor, señor productor, si tenemos tiempo para otro o ya vamos con las... No. ¿Tenemos tiempo a otra palabra? ¿Hay unas cortitas? No, vamos a... Vamos, si quieres, a ver, tenemos... Bueno, yo voy a decir algo sobre Praga y Judá León, ¿no? No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Es este el poema... El golem, justamente. El golem. De Borges, ¿no? Que está inspirado justamente en esa obra de... En esa obra. De Meir, de Gustav Meir, que por cierto, hablando del golem, se sigue diciendo que el golem todavía está ahí, que es un montón de tierra que está en la sinagoga de Praga, ¿no? Sí, y de Scholem, ¿no? Que es con quien rima golem. Borges en ese poema. Es un poema famoso porque, para ilustrar lo que es un ripio, se cita en unos versos de ahí donde dice Y el rabino miró la soga y luego salió de la sinagoga. Es decir, la soga nada más está puesta ahí para que rime con sinagoga. Ese es muy famoso. El rabí le enseñaba el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Esto la soga, sí, porque... Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, y nomás la sinagoga. Sí, sí, sí. Escogió la soga. Está muy religioso ese día de hoy. Vamos con las respuestas porque ya estamos llegando al final del programa de hoy, así que ahí les va, para empezar, la dichosa palabra. Recuerden que estábamos buscando una palabra que podría ser sinónimo de sediento, el que tiene sed. En latín, sitibundo. Esa era nuestra dichosa palabra de hoy, sitire, que en latín... En español se dice sitibundo. Sitibundo, sí, sí. Sitis, es sed en latín. Eso sí. La dichosa frase, esa que estábamos cuando del íncipit de otoño del patriarca, dice así toda la parte. Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa, de muerto, grande y de podrida grandeza. Esa era la parte completa del íncipit del otoño del patriarca, de García Márquez, por supuesto. La ciudad despertó de su letargo de siglos, brisa y grandeza. Eran las tres palabras que estábamos buscando esa dichosa frase y aquellas personas, las primeras que hayan respondido, aquí tenemos algunas, son Cintia Lorena Pérez, Luis Sumacero Santoyo, Jesús Martínez Rico, Marco Antonio Herrera Tapia y Luz Helena Palacios González, ganaron el Larus Ilustrado. Coméntanos algunas respuestas de lo del libro para el extraterrestre. Sí, a eso, ahora hay muchas respuestas en esta dichosa palabra de 2011. Unas las vamos a otros. Vamos a dar tiempo de leer todas, pero algunas, ¿no? No, estábamos buscando, o más bien les hacíamos esa simpática pregunta de qué libro le darían a un extraterrestre, así como primera lectura para que se quisiera familiarizar con el género humano. Bueno, pues hemos tenido de todo. De las más votadas han sido, o de las más propuestas, El Principito, El Origen de las Especies, Ensayos sobre la Ceguera, Crónicas Marcianas, El Laberinto de la Soledad, La Divina Comedia. Yo dije Crónicas Marcianas en el camerino, no. Ese está padre, Crónicas Marcianas sería una gran ironía, ¿no? Pero imagínense el pobre... Ahora, alguien recomendaba darle a leer el Popolú también. El Popolú está aquí y está también el Kamasutra. Hay un diccionario que se me hace más interesante. El Kamasutra, yo decía. El Kamasutra, sí. El Guinness, el libro de los Guinness, de los récords también, o sea, para qué lo querría el marciano. Para que sepa, claro, para que sepa hasta dónde puede llegar el humano si se empeña, ¿no? El directorio telefónico les podría hacer de lo más útil. Totalmente, La Guerra de los Mundos, Pedro Páramo, así habló Zarathustra, Pobreza Terrestre. Este, El Mundo de Sofía, Ana Karenina, Orgullo y Prejuicio, en fin. Ahora hacemos... Solaris de Stanislav, está padre, ¿no? A darle ciencia ficción se me hace precioso. Claro, el libro de Cosmos, Mundo Feliz, con M de México. Hombre, muchas gracias. Mira, Nicolás, nada más y nada menos. Les puede servir para calzar una mesa. Se le iban a pasar muy bien, y además iba a quedarse a vivir en México, lógicamente es extraterrestre, ¿no? Sí, se supone que llega a México. Yo creo que nadie se quedaría viviendo en México. Gracias a todos los que han participado a través de Twitter y Facebook por LaDichosa22, arrobaDichosa22, y por LaDichosaPalabra. Recuerden que a partir de este sábado vamos a estar haciéndoles una pregunta y durante la hora de 9 a 10 de la noche, nada más el sábado que estamos en vivo, y leeremos al final sus respuestas, cuantas más, mejor. Este ha sido el estreno de LaDichosaPalabra 2011. Quédense con nosotros. Nicolás Alvarado, Pablo Bullosa, hermano Ortega, Eduardo Casar. Corran la voz, porque LaDichosaPalabra ya está de regreso. Hasta el sábado. Adiós. El regreso. El regreso. El regreso, el retorno. El eterno. El regreso. El regreso. El regreso. El regreso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.